El martes informamos sobre el choque de un automóvil y un tráiler de doble remolque, esto sobre Eje Central y Eje 6 Sur, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Hubo dos muertos y seis heridos. Hoy se conocieron estos nuevos videos del momento en que el tráiler, tras chocar, se impactó contra una casa y contra negocios, ocasionando una explosión y daños. Bueno, pues esta noche las cuatro familias que vivían en esta casa y los dueños de estos negocios afectados, pues están en la calle. Elementos de protección civil de la alcaldía Benito Juárez clausuraron los inmuebles por riesgo de derrumbe. Los habitantes dicen que desde el martes no han podido entrar a sacar sus cosas. Y ahí están las imágenes, tienen que dormir en la calle o en sus coches por miedo a los saqueos. Por su parte, la alcaldía espera que haya un peritaje del gobierno de la Ciudad de México para saber si los inmuebles afectados tienen reparación. También dicen que revisan la posibilidad de que a las familias se les facilite un lugar donde dormir. ¿Qué imagen está?